Y, la que para mí es la mejor zapatilla del año personalmente, voy a decir menciones honoríficas. Este año, para mí sí que sí, os digo 100% que el ganador máximo es... Estamos acabando el año y cómo no se viene el Top Zapatillas para mí, ¿vale? Para mí de 2023. Ha sido, la verdad, un muy buen año para zapatillas. Tengo un claro ganador general, que luego os lo voy a decir. Y también lo primero es agradeceros que somos 100.000 ya en YouTube, que no he dicho nada oficialmente. Voy a cerrar el año con esto, que hemos conseguido un objetivo gracias a vosotros. O sea que, dentro de nada, tendremos una plaquita por allí. Y deciros también que espero que estéis pasando unas buenas fiestas, que el año que viene consigamos bien de zapatillas. Y además, sabéis que por Instagram estamos creando una comunidad muy tocha que se llama Caliente Sneakers. Mucha gente amante de las zapas, ayudándonos a conseguir zapatillas, descuentos y de todo. La verdad que hay un muy buen rollo. Y he pensado en una cosa. Se me ha retrasado más porque quería haberlo tenido para antes de Navidades, pero no le queda nada. Y es un proyecto guapísimo que he creado para todos nosotros, todos los locos de las zapatillas. Ayudándome de todos los comentarios que me habéis dado vosotros. Y vamos a lanzar un calendario auténtico Sneakerhead con los mejores lanzamientos del año en conjunto de todo lo que me habéis dicho. Va a ser diferente a mi ranking porque es un top de todas las zapatillas que entre todos hemos decidido. Va a estar guapísimo. Es la noticia la que estoy dando por aquí. Si tenéis la información en Instagram y vamos a hacer por ahí la venta y la preventa. Van a ser ediciones limitadas y no va a haber más. O sea que los que salgan ya no va a haber más. Y es una forma también de seguir creando esa comunidad. Y de, pues creo que es un detallito muy guapo para decorar nuestra habitación. Y es una forma de que cada año pues tengamos como ese top de zapatillas. Y cuando pasen unos años digas, oye en el 2023 que salió, ta 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 ta. Y aparte sea como un postre. Creo que es una cosa muy guapa. Y lo que os digo, quiero seguir creando como este buen rollo que tenemos. Y creo que puede ser algo muy guapo. Así que estaros atentísimos porque no va a haber más. Ya lo he dicho, limitadísimo. Empezamos este top 2023. Un año muy bonito. Un año en el que he conseguido muchísimas zapatillas del top. Si no todas. La verdad. Ha sido un muy 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 buen año. Y vamos a empezar con ese top 10. Que no están ordenadas. Lo voy a decir un poco aleatoriamente digamos. Porque todas están muy guapas. No sabría como ordenarlas. Solamente vamos a ordenar las tres últimas. Yo creo. Y vamos a decir como siempre algunas menciones especiales. Dentro de este año tan loco. La top 10. Como te repito. No están ordenadas. Sería una zapatilla. Como este es mi top. Te lo he dicho. Que para mí debe estar aquí. Por la zapatilla que es. Es porque la silueta es básica. Nunca nadie habría pensado esto de una zapatilla. Y es una zapatilla tan especial. Con tanto detalle. Tan bien hecha. Que también se ha formado tanta locura. Que me ha metido en un torbellino de locura. Y hemos creado en toda España una locurísima por esta zapatilla. Que son las Adidas Forum de los Simpsons. Creo que se merecen a estar aquí. Por el trabajo tan bueno que ha hecho Adidas con esta zapatilla. Y por personalmente lo que ha significado esta zapatilla para mí este año. Que ha sido una locura. Y me han pasado bastantes cosas buenas después de hacer esos vídeos. Aún así quitando esa parte personal. Sí que creo que está genial. Como te repito. Es una Forum. Una zapatilla básica. Ha estado tan bien ejecutada. Tiene tan buenos detalles. A un precio básico. Que me parece perfecta. Tío. Me parece perfecta. Caja especial. Bordados. Buen material. Tipo alfombra. Hecha del Salón de los Simpsons. Me encanta todo esta zapatilla. Y para mí sí que es una de las mejores de las. Siguiendo una de las que acaba de salir hace nada. Jordan 11 Gratitude. Es un zapatillón que ha vuelto un color original de esta zapatilla. Que tampoco tiene mucho más. Pero el problema. O lo que de verdad importa. Es cómo está hecha esta zapatilla. Qué material tiene. Cómo le queda ese cuero. Tío. Qué bonita es. Qué bonita es. Me ha encantado esta Jordan 11 Gratitude. Que si podéis pillarosla tío. Porque está pepinísimo. Otra que acaba de salir. Porque este final de año ha sido brutal. Son las Jordan 5 de Amamanier. No defrauda. Amamanier lleva estando en el ranking. En el top. Desde que empezó a hacer las colaboraciones. No falla una. Y la verdad que está. No defrauda. Material premium. Súper limpia. Súper elegante. Mil detalles por toda la zapatilla. Cosas que no habíamos visto en ninguna Jordan 5. Una pena que me falte la negra. Porque la quiero. Esa es una de las que me falta en el top. Fíjate. Esa es una de las que necesito pillar. Así que. Si bajan un poquito de precio la pillaré. De todas maneras tengo la blanca. O sea que. Voy servido. Preciosa zapatilla. Se ve. Tan premium y tan bien hecha. Otra de las que acaba de salir. Que mucha gente dice que está sobrevalorada. Yo al final. En una parte pienso que sí. Pero es que en otra es que es tan guapa. Es que es una locura. Y cuando las tienes en mano. Cambia muchísimo. Por los detalles. Por el material. Y el toque especial que tiene cada una. Es el trío de las Dunk. Es bien. En colaboración con las supernenas. Me quedo con las tres. Principalmente. La de burbuja. La azul es la más bonita. Yo creo. Pero me quedo con las tres. Porque son las tres especiales. Y van a funcionar en ese pack. Materiales premium. Muy 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 buenos materiales. Detalles especiales en cada una. Un bordado que ha cambiado. La parte posterior de la zapatilla. Cosa que nunca hemos visto. Cosa con las supernenas. Que es como super random. Tío. Un papel especial. A mí me ha gustado muchísimo la verdad. Y vamos con el mandangón. Porque es que ya las que se van quedando. Pues son las mastochas. Una de las que mucha gente dice. Que también pues. Que nos han enamorado. Son las Dunkes B. Jarritos. Una belleza de Dunkes B. Muy buenos materiales. La lona esta que le queda genial. Un color precioso. Detalles bonitos. Tal. Mucha gente no conocía a Jarritos. Yo tampoco la verdad. Y nos ha encantado a todos. Esta zapatilla. Que se gana ese top 10. En todas las colecciones. Yo creo que le gusten a Nike. Y le gusta a S.B. Es una belleza de zapatilla. La verdad. Otro pepino de zapatilla. Que a mí personalmente. Me gusta mucho. Todo lo que hace. Pero esta es la mejor. De todas las que tiene. Tenemos a José. Con sus Jordan 3. De J Balvin. Nadie me puede negar. Que esta zapatilla. Es preciosa. Es de las mejores Jordan 3. Que han salido nunca. Bajo mi punto de vista. Súper bonito el color. Alocado por la parte esta. Del atardecer. Pero es muy fácil de vestir. Porque combina genial. Ese cuerito como envejecido. Con el naranja. Al final es muy sencilla de vestir. Material premium. Detalles muy bonitos. Caja especial. El branding. Y la carita. Hay de José. En la parte posterior. Son una pasada. Estas Jordan 3. Otro tío que no falla aquí nunca. Y es en parte por ese ultra hype que tiene. Pero a la vez es que a todos nos gusta. Es travieso Scott. Con sus Jordan 1 Low Olive. Es una zapatilla que en su momento yo dije. Esta zapatilla para que sale. Pero cuando ha salido. La verdad que está guapa tío. Está muy guapa. Es una combinación de colores muy bonita. Fácil de vestir. Que queda genial puesta. Y que no podía fallar en esta. Tanto por el hype. Pero a la vez si todos sabemos que está guapa. Y todos la queremos tío. Todos no. Pero casi todos. Ya me entendéis. La que no voy a meter es la Golf. Que es así que. Pues me gusta. Pero no la entiendo. No está tan guapa la verdad. No está tan guapa. Dicen que el material está muy bien. Porque viene como de Golf. Que es como casi hasta resistente al agua. Y todo el rollo. Pero no me gusta. Que no descarto algún día tenerla. Por tener todas. Puede ser. Pero no a lo que vale. Porque por lo que vale esa. Te puedes pillar otra. Te puedes pillar la Phantom. Que está guapísima. Y vamos con el top 3. Zapatillas de este año. Pero antes de nada. Voy a decir menciones honoríficas. Este año. Para mí sí que sí. Os digo 100%. Que el ganador máximo. Es. Nike SB. ¿Vale? El departamento. Lo vamos a decir así. De Nike. De Skate. Nike SB. V es el tremendo ganador de este año. Que se han sacado. El mandangón. Porque es increíble. El trabajo que han hecho. Es increíble. La cantidad de SB que han sacado. Y cada una. Tan diferente a la anterior. Siendo una zapatilla. Que es siempre la misma tío. Y cambiándola tanto. Metiendo materiales. Colaboraciones con tiendas. Que yo hay muchas que ni conozco. Pero cuando la veo. Digo. Joder. Es que la quiero. Tío. Qué guapa la historia que cuentan. Te lees la movida. Y cómo lo. Cómo esa marca o ese tío. Ha hecho mil. No sé. Una pasada. Cómo hacen el trabajo esta gente. Cómo lo ha hecho este año. Es increíble. Y es que tengo que dar. Una mención honorífica. Tío. A las. Dank SB de Yuto. Yuto Origome. Sacó sus SB. Que nos han encantado a todos. Voy a decir que el material. Del cuero blanco. Es un poco full. Me las he puesto. Pero es increíble. Voy a decir que las SB de April. Que acaban de salir. Son una belleza. Que no me gustan tanto como otras. Pero que son preciosas. Con muchísimos detalles. Mucha gente las tendrá en su top 10. Tenemos las de Fly Streetwear. Que yo era una tienda. Que no conocía de nada. Pero como te digo. Me he leído la historia. Y por qué la zapatilla tiene cada cosa. Y me parecen increíbles. Tenemos las Tipped Booth. Que me parecen. Dentro de que son más básicas. Me parecen guapísimas. Tenemos las Albino y Preto. Que me encantaron. Desde el día uno que salieron. Y son la... Porque cambian. Están enfocadas al Jiu Jitsu. Y tienen todos los colores. Un montón de cordón. No sé. Están guapísimas. Tenemos las de Supreme. Que para mí son de las mejores SB de Supreme que han salido. Y de las mejores. Bajo mi punto de vista. Todo lo estoy diciendo. Zapatillas de Nike junto con Supreme. La hemos tenido este año. La negra es increíble. Tenemos las Screenshaw. Que solamente han salido en Skate Shops. Pero son súper bonitas. Súper elegantes. Con detalles. Es que son una pasada tío. Aparte. Vale. Del clarísimo ganador para mí. Que es Nike SB. Tenemos unas Adidas. Que se van a meter en este top. Porque para mí son Waterspoon. Esta vez ha hecho un muy buen trabajo. Con las últimas Garcel que sacaron. Que yo me compré. Porque la verdad. Que me llamaron muchísimo la atención. Y me han encantado. Creo que están muy guapas. Y no llegan al nivel al que estuvo. Porque eso a lo mejor ya nunca lo vamos a ver. Pero sí que. Se acerca. O se ve muy buen trabajo. La verdad. Sigue en ese camino por favor. Porque necesitamos. Que vuelvas a traer esos cohetes. O ese cohete mejor dicho. Pero me han encantado. Y obviamente. Mención honorífica. Aunque para mí me gusta. Pero no me encanta. Las Adidas. Samba de Wales Bonner. Es una zapatilla. Que ha tenido un hype brutalísimo. Me parecen bonitas. Ojo. No me encantan. Pero también porque. No sé si me llega a encantar la Samba. Aunque es igual que la Garcel. Pero bueno. No es una zapatilla. La verdad que está en mi punto de mira. Pero aún así. Hay que decir que la zapatilla es muy bonita. Tiene muy buenos materiales. Lo de la lengüeta larga. Le da un toque. Los cuatro colores tan diferentes que ha sacado. El material está guapo. Así que. Mención a Adidas. Porque este año también lo está haciendo muy muy bien. Se ha puesto las pilas que flipas. Después de todo lo que pasó con Gizzy. Creo que en su plan. A medio plazo ya se estaban poniendo las pilas. Y a partir de ahora estamos viendo todos estos lanzamientos. Las Campus Concord que salieron que eran brutales. Yo que sé. Las del Grinch. Estas que son tonterías. Pero están súper bien ejecutadas. No sé. Muy bien. Está trabajando Adidas me parece. Y atentos. Porque si sigue este camino. 2024. Puede dar muchísimo que hablar. Y mención honorífica. Número 3. Vamos a decir. Se viene Saucony. Se viene Jaetips. Con un trabajo impecable que está haciendo. Lanzando Saucony para arriba. Vale. Se está haciendo poco a poco hueco. La verdad que está haciendo un trabajo increíble. Por su personalidad. Y por meterle un carácter especial. Muy suyo a estas zapatillas. Yo me he hecho con la Grinch Shadow 2. Con la última que ha salido. Que han salido dos colores. Y la verdad que me parece brutal. Así que genial el trabajo que está haciendo Jaetips. Y vamos con el top 3. Mejores zapatillas para mí. De 2023. Empezamos con. Esto está un poquito complejo. Vale. Está un poquito complicado. Entonces. La número 3 para mí van a ser las. SV Born and Race. Una zapatilla increíble. Que dentro de. Tiene la magia de toda la historia que cuenta. Tan compleja. De tantos detalles que tiene. Y que. Para mí. Combina una zapatilla. Básica. Basiquísima. Azul y blanco. Que es como. Sin sorpresas. Con. Ese azul y blanco básico. Con tanto detalle. Y tanta locura. Con un subreflectante. Esto. Esto que cambia. Las perforaciones diferentes. Un bordado aquí. Tal, tal. Como. Buah. Una locura de detalles. Y una historia muy buena que cuenta. Aparte del ultra hype que tienen. Pero eso es lo que para mí. Hace que sea tan especial esta zapatilla. Tercera mejor zapatilla. Bajo mi punto de vista del año. Y me alegro de haberlas. Tenido como buen caliente. En la colección. Zapatilla número 2. Pepinazo de 2023. Para mí son las. Jordan 4 SB. Que para muchos son el top 1. Y también podría ser. Es una zapatilla preciosa. Súper fácil de vestir. Súper combinable. Ahora. Lo que la hace. Tan. Tan. Tan especial. Y tan buena. Para mí. Que no sé por qué. Nike. O Jordan Brand. No se lo propone. Es. La construcción que tiene esta zapatilla. Interiormente. La tecnología. La suela. La plantilla. O lo que tenga. Que la hace. Tan cómoda. Respecto a cualquier otra Jordan 4. Esto es una cosa que te puede decir. Todo el mundo que la tiene. Ahora. Yo te pregunto. ¿Por qué no? Si habéis dado con la clave. De que una Jordan 4. Sea cómoda. ¿Por qué no hacéis. Todas así? ¿Vale? Aunque esta sea. Es B. Y las otras no pongáis B. Pero por qué no usáis. Esa tecnología ya tío. Y las hacéis. Porque es que. Venderíais muchas más. La gente se la pondría muchísimo más. Porque todo el mundo decimos lo mismo. Es una zapatilla que nos encanta. Pero no es cómoda tío. Esta si lo es. Quitando eso. Materiales están guapísimos. Combinación de colores. Que está guapísima. El Nike SB. En la parte posterior. Que es una tontería. Pero que nos encanta. Zapatilla preciosa. Y. La que para mí. Es. La mejor zapatilla del año. Personalmente. Me he levantado a buscarlas. Son. Y a lo mejor a alguno le sorprende. O no. Las Jordan 3. Reimagined. Para mí tío. Esta. Para mí repito. Es la mejor zapatilla del año. Una zapatilla que ha sido fácil de comprar. Que nos vuelve a traer la White Cement. Con ese toque envejecido. Con esa caja especial. Y los toquecitos. Como te digo. Bueno. Pues envejecidos. Que incluso. Yo creo que hay peña que la ha pillado en algún outlet. Que tiene. Dentro de que la gente dijo que el Elephant Print venía mal. En algunas habría defecto. La mía está perfecta. Tiene un material buenísimo. Por toda la zapatilla. Es. Súper. Ultra ponible tío. Es. La zapatilla. Ahora mismo si me dices. Que zapatilla. Solo puedes tener una pega en el pie. Esta. Me quedo esta. Queda genial con todo. Es una zapatilla bonita. Pero a la vez que elegante. Porque si la tapas un poquito. Queda muy elegante. Viste con cualquier cosa. Es cómoda. Es calentita. Ahora para el invierno tío. Me encanta esta zapatilla tío. Es que me encanta tío. Es que me la he puesto. Yo creo que es la que más me he puesto de todo el año. Es que. Me la pongo siempre. Me la he llevado de viaje a todos los lados. Y está perfecta. Porque el material que tiene. Es una belleza tío. Que zapatilla más bonita. Y que buen trabajo. Solamente con traer un color original. Y pegarle esos pequeños cambios. Reimagine. Como hace Jordan. Que lo ha hecho demasiado bien tío. Demasiado demasiado bien. Para mí esta sí que es la zapatilla del año. Comprarosla tío. Si os mola la Jordan. Si no tenéis ninguna. Comprarosla. Porque es que. Sabéis que pasa. Porque es esa zapatilla del año. Porque la he disfrutado tanto. La disfruto tanto. Me la pongo tanto. Me apetece ponérmela. Y voy tan bien con ella. Y me gusta como queda con todo. Que es que. Es disfrutona. Por eso para mí. Esta va a ser la número uno. Y este es el top. De las zapatillas de este año. Que son brutales. Me alegro de tenerlas. Todas. Menos la Jordan 5 negra. Que la intentaré conseguir. Estaros muy atentos. A lo que os he dicho. Redes sociales. Con caliente sneaker. Porque se viene eso. Y van a volar. Y. No va a haber más. Estirica sin ella. Por lo siento. Pero va a estar guapísimo. Ya te he puesto una pequeña preview. Muchísimas gracias. Calientes. Familia. Por estar aquí. Por ser 100k ya. Y vamos a meterle 2024. Pero que bien duro. Por aquí. Por las otras redes. Espero que estéis genial. Que paséis unas buenas fiestas. Feliz año. Y toda la mandanga. Y nos vemos. Pues es que no vamos a parar. O sea que es que. En nada. Otro y otro y otro y otro. Y así seguiremos. Y así. Por. Y. Gracias.